La CBC en conjunto con el Grupo de Protección Ambiental de la Estación de Policía Abuga realizaron mediciones de los niveles de ruido en algunos establecimientos públicos del sur y centro de la Ciudad Señora. Sí, en cumplimiento al plan integral de la Policía Nacional, el que la hace la paga, construyendo país, el personal del Grupo de Protección Ambiental y Ecológica realizó unos planes en el sector del albergue, lo que es la Carrera Novena, los establecimientos públicos y los de la calle Primera y Calle Cuarta. Eso es con el fin de realizar una medición de ruido a estos establecimientos para que ellos cumplan con los niveles establecidos por ley para lo que tiene que ver con el ruido. Después de realizar todo este tipo de procesos, ¿a qué entidades se pasan estas mediciones y ya qué medidas vienen allí? La medición la hizo una empresa que se llama K2, ellas tienen un convenio con la CBC ellos realizarían los respectivos informes y de acuerdo a los establecimientos que de pronto excedieron los límites de ruido permitidos por ley. Pues están previstos realizar algunos controles en lo que es la calle 21, a todos esos establecimientos comerciales y a los de la Carrera Novena. Yo creo que por ahí la próxima semana se estaría empezando con los planes, ya sería con la Autoridad Ambiental, que sería la CBC.